Pokémon GO Turquía filtró esto antes del anuncio y de hecho le hice el vídeo y todo pero bueno estamos grabándolo una vez más porque ya que ya está anunciado de verdad y de manera formal no tenemos que teorizar sobre qué es el anuncio tengo que decir que esto es interesante porque quiere decir que probablemente cada mes vayamos a tener un boletín de este estilo diciéndonos qué es lo que cambia en las batallas dynamax durante el mes lo que es interesante de ver y obviamente con el tiempo conforme haya más y más y más pocas dynamax debutados apareciendo etcétera habrá más y más movimiento en esto así que eso es importante de pensar y además recuerden que ahorita sólo tenemos niveles 1 y 3 eventualmente habrán niveles más arriba que eso voy a asumir que igual será nivel 5 como con las incursiones y será seguirá esa misma estructura pero ya veremos entonces qué es esto pues bueno lo que esto es como le dice un boletín de lo que cambian las incursiones dynamax por en las batallas dynamax yo lo que voy a asumir es que significa que wulú escuabes los iniciales se van de las de nivel 1 y que veldum se va de las de nivel 3 esto no me suena a que se agregan ok así que se estarían yendo todos ellos para poder farmear a los nuevos que estarían llegando y es la manera en la que estoy asumiendo que va a funcionar tomen en cuenta eso no quiere decir que sólo van a estar ellos todo el mes no es durante el mes se prevé que aparezca por ejemplo ghastly dynamax por ejemplo por lo que gastly se uniría a este grupo así como veldum se agregó al grupo en algún punto en medio pues algo así sucedería entonces para que sepan no crean que eso es todo lo que van a ver no 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 obviamente no así que no anotar eso y tómalo en cuenta entonces que es lo que hay que mostrar pues bueno bajemos tenemos voy a empezar primero por lo otro que nos hacen una presentación de las de las batallas de nivel 3 que ya empezaron y aparecieron hace un tiempo cool si todos sus pokemon se debilitan en mitad del enfrentamiento contra un jefe de no energético en el 3 o superior no todo está perdido puedes animar a tus compañeros digas a los otros personas que están batallando junto con uno para que sus barras se llenen antes ya ya se sabe cómo es esto no hay antic ok y finalmente aquí antes de ir a lo importante hay un pack en la tienda línea es por 799 el precio que valiente moneda local se me hace muy caro por 4800 partículas depende cuánto sea eso en batallas de nivel 5 eso es lo que yo quiero eso es algo que todavía no sabemos es lo que lo que lo que quiero decir pero depende cuánto sea eso en batallas de nivel 5 sólo que es todo lo que voy a decir cuánto es esto en batallas de veldum por ejemplo 4800 entre 400 son 12 12 12 12 así que 12 es lo que estaría batallándose no sé todavía no estoy muy convencido de eso pero ya veremos cuando haya legendarios o cosas y tal vez me convence un poco más pero sea como sea esa es la caja que está ahí así que cosa cada quien con su rollo con eso cool ahora subiendo tenemos este debuts dynamax gruquis corboni sobre en nivel 1 analizando esto la realidad es que esto no aportan tanto al menos de momento porque tristemente ninguno de los tres tienen su movimiento insignia al no tener su movimiento insignia eso quiere decir que no podemos hacer el suficiente daño comparativo a lo que charizard blasto y sovinasor estarían haciendo tomen en cuenta que eso es un poco más nuevos así que tiene sentido que sea así no no es una cosa que ellos estén mal a la par de los otros no pero simplemente es pues es lo que es así que cool aunque igual son bonitos están cool y está bueno que los de galar estén recibiendo ese tratamiento además que me hace pensar y sospechar de que ya que lo están agregando dynamax desde ya es para que estén debutados dynamax en hace buen rato y posteriormente lleguen gigamax así como los iniciales de canto así como los iniciales ahorita de galar así como nada más son los que los únicos que han salido por ahora pero no me extrañaría que estén haciendo un poco eso que nos estén tirando algunos dynamax que tengan forma gigamax para que estén desde hace rato y en unos meses lo que sea boom gigamax de los iniciales algo por estilo recuerden mis palabras pero bueno eso fuera de eso sí que tenemos que valen se agrega también a las filas de dynamax esto es interesante porque esto sí que nos aporta algo distinto porque tipo lucha no tenemos nadie que haga tipo lucha daño tipo lucha o creo que en general que haga como se llama a maxi ataque tipo lucha del todo más voy a fijarme aquí un segundo en la base de los de go hub porque me estoy casi seguro que esa es la situación este con esto voy a poner mostrar aquí como es scorbunny para los el set de movimientos de cada uno de ellos vamos a poner aquí scorbunny vamos a tirar esto para allá y traigamos scorbunny hacia acá perdón ahí por lo improvisado pero bueno ahí está se hace grande listo scorbunny tiene fuego y normal nada que decir fue y normal nada que decir fuego normal tiene lucha pero de cargado este sin de reyes así que nada que decir de nuevo agua normal nada que decir me saltea el de planta fuerte me saltea gruki de la manera más olímpica bolasombre más y eso está bien pero no no aportan más de lo que les estoy diciendo es lo mismo que estoy comentando tal vez por la mezcla agua fantasma que ahí puede ser algo interesante rilabum es básicamente la misma circunstancia que los demás ok es el set actualizado de ellos me hace pensar si esto está actualizado en fin el punto es que ninguno de estos nos aporta nada particular falinx como les estaba mencionando falinx solo es una l gracias falinx sí que tiene contraataque este super power esto es este fuerza no si demolición me acuerdo así que nos ofrece un set de lucha completo número uno y número dos también nos ofrece el chance del maxi ataque tipo lucha y eso puede llegar a ser útil no les estaría diciendo a ustedes que se pongan locos y les suban un falinx y todo su rol no para nada pero si les sale uno que sea decente guárdenselo ténganlo ahí y cuando necesiten el daño tipo lucha ya tienen a alguien que haga daño tipo lucha sin tener que estar buscando es importante que se guarden por lo menos a uno de a uno de cada tipo es lo que diría mínimo uno de cada tipo que haga daño de de maxi ataque del daño específico porque les va a hacer falta recuerden mis palabras cuando llegue algo que les interese mucho les va a hacer falta así como es lo que tengo que decir por ahora es el anuncio que pusieron y filtraron al mismo tiempo así que saludos a pokemon go turquía y nos vemos la próxima bye bye i got nothing more to lose recover your eyes this one's for you they say you have to you